¿Qué pasa chavales? Soy Kike, bienvenidos al canal de nuevo. En el programa de hoy es la continuación del programa anterior. Aquí lo que vamos a hacer es acabar de montar un árbol de levas para que la centralita que hemos montado a Aftermarket tenga la configuración óptima y que llene bien la cámara de combustión de este motillo. Y también vamos a montar unos muelles de embrague y vamos a probar a ver qué tal funciona la moto. Vamos a ello. Lo primero que hemos hecho es sacar la tapa de registro de la culata, donde está la cadena de la distribución. También hemos sacado esta tapa de aquí para saber dónde está el punto muerto superior. ¿Veis aquí? Para hacer el calado. ¿No se llama, Alex? El calado. ¿Veis aquí que tiene la señal de una T, de timing? ¿De qué es esto? Bueno, no se ve en el vídeo. Espera, si pongo el flash. ¡Pim! ¿Veis ahí que tiene como una T? Bueno, total, es la posición que se tiene que tener en cuenta para sacar esto y sacar el árbol de levas. ¿Estamos sacando ahora? La tapa de registro. Vale, aquí podéis ver el empujador. Bueno. ¿Tú ves? La valvulita. Ah, hostia. ¿Cuántas valvulas tiene este cilindro? Dos. Qué majo. Hay kits de cuatro válvulas. Ya, con una culata. Salsera. Asquitaco. Sí. Ya hemos desmontado la distribución de aquí. Hemos sacado el piñón este. Esto es el árbol de levas, ¿vale? Lo que tenemos que sustituir. Hemos consultado el manual y esto dice que el reglaje de válvulas es 0.10 la admisión, que es la de aquí arriba, y 0.17 la de escape. ¿Vale? Para quien se lo quiera hacer, ahí ya lo tenéis. Tenéis la respuesta. Si me explota la moto, entonces tiraré para atrás el vídeo y corregiré con un texto por aquí. ¿Vale? Lo que hemos hecho ahora es sacar los balancines, ¿vale? De escape y admisión. Aquí están. Esto es lo que acciona la válvula. Por aquí. Se va picando aquí. Pim, pim, pim. Y abriendo y cerrando. ¿Vale? Entonces ahora ya esto ha quedado libre. Al principio. A ver, voy a tirar. Coño. Y esto es el árbol de levas. Vamos a sustituirlo y ya está. Bueno, chavales, este es el árbol de levas de origen. Y este es el aftermarket, digamos. Si os fijáis, la leva del árbol de levas aftermarket, digamos, es más alta y a la vez está abierta más rato. Es como más progresiva la curva. No es tan picada. ¿Veis? Entonces deja abierta la leva más rato. Por lo tanto, entra más sustancia. ¿No? Corre más. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar esto... ¿Qué es esto? Eso es el descompresor automático. Joder, macho. Esto para que lo haga yo solo o va fino. Vale. Sacaríamos esto de aquí para montarlo en el nuevo, ¿vale? Y vamos a seguir, va. Vale. Esto ya está montado. Os recomiendo no hacerlo en casa, ¿vale? Hay que sacar un cojinete de ahí, sacar la pieza, volverla a montar aquí y tal. Es un poco complicadillo. Bueno, para ellos no. Xmotors. 50 pavos. Vale. Vamos a montarlo y a ver qué tal. Vale. ¿Listo? Vale. Esto tenía así. Tenía la posición esta. Sí, el calador a este. Vale. Entonces... Balancines, ¿no? Sí. Ahora ponemos los balancines. Y calamos distribución. Y listo. Balancines. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es introducir el balancín. Hemos puesto unos tornillos que venían con el kit del árbol de levas nuevos. No sé cómo se llaman. Tornillos estos que... Empujadores. Los empujadores, ¿no? Vale. Ya está. Vale. Tornabis. Vale. Hay que meter la clavijilla esa. Bueno, después de un rato de ir dando vueltas... Es bastante complicado, ¿vale? No lo hagáis en casa. Yo os recomiendo que vayáis a un taller. Ya hemos conseguido calarlo. Ya está todo bien puesto. Vamos a montarlo y vamos a ver qué tal funciona. Estamos haciendo el reglaje de válvulas. A ver, se mete esta galga. ¿De cuánto? 0.10. 0.10 arriba y 0.17 abajo, ¿vale? Esto es cuando se hacen el reglaje de válvulas y tal en los talleres. Esto es lo que hacen. Al final, esto, que es lo que pica el accionador, digamos, de la válvula, necesita un poco de juego, en este caso 0.10, porque la misma válvula, el mismo... ¿Cómo le llamas esto? El tamborcillo este. ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde se presiona? Necesita una tolerancia de trabajo. Vale, pues esa tolerancia es la que buscamos, ¿vale? El 0.10. Dejar un poquito de juego porque si se va desgastando por los lados, pues al menos que nunca acabe... ¿Qué? ¿No? Bueno, siempre tiene que tener una tolerancia. Vale, pues eso. Y si no, sin tolerancia te vas a correr. A full. Estamos comprobando que todo vaya bien. Por lo visto parece que sí. Hacemos unos dos giros de motor. Vale. Perfecto, ¿no? Sí. Bueno, chavales, vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale? Al final no haremos los muelles de embrague porque no lo vemos necesario. Actualmente el embrague es muy cómodo y por la potencia que saca la moto no creo que patine nunca embrague. Sí que lo quería para una mordida más, pero es innecesario, lo veo. Entonces, quiero agradecer mucho a Alex de X Motors, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción. Y, bueno, por el buen trabajo que han hecho, me han acabado ya de montar ellos el árbol de levas, que lo dejamos ya en el vídeo que habéis visto hace unos segundos. Y nada, voy a deleitaros con lo que os gusta, ¿vale? Una punta y está caliente la moto, el pistón dilatadito con su guarda, todo bien, ¿eh? La moto va genial ahora mismo, va muy llena. El sonido del motor es muy racing, sube de vueltas que da miedo de guac, guac. Es más gordo, se vea, se oye más llena. ¿Vaya petardazo, loco? No, 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 no. ¡Vaya petardazo, loco! Ay, qué tarda, cómo os cuida esto, va, nos vemos la próxima. ¡Adiós!